¡Suscríbete! 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 El Rey de la Tierra Caliente está preparado porque a este lado tenemos las cámaras de Umberfields que están captando todo momento y vamos a saludar a la gente de Guanajuato, de veras, le mandamos un saludo cordial y vámonos, copa, que suena bonito la guitarra si la toma este tema se llama Con la Mitad y suena bonito, dice y así se escucha El rey de la tierra caliente Sexto de un suba en la Fuegoya Mi compañero García Para Gonzalo Guillermo Le mandamos el saludo A la cochecante de Progreso ¡Vale! Mi mamita del cariño Que yo te tengo Podemos hacer La vida entera Podrías vivir Mi mamita del cariño Me refiero a estar Si lo más contigo Podrías salvar el dolor No te vas a dar el mundo O te vas a dar O te vas a dar Te vas a dar el dolor Pero sé que tú vas a pagar lo que debes Y ya estamos bebiendo tanto Y con todas las fuerzas que tienes Me cubre la deuda Ya me está matando Te vas a dar el dolor Y voy a probar yo a quien me pongo a tomar En esos años felices cuando tus brazos me fui enseñando a su brilhia En esos años felices cuando tus brazos me fui enseñando a su brilhia En esos años felices cuando tus brazos me fui enseñando a su brilhia En esos años felices cuando tus brazos me fui enseñando a su brilhia En esos años felices cuando tus brazos me fui enseñando a su brilhia Ni con todas las fuerzas que tienes Me cobre la deuda que me está matando Ahí sale la música del material nuevecito Que está por seguir Señor Sejas Por esta canción Y por muchas otras que usted tiene en el repertorio Nos vemos en la necesidad de suspender dos eventos próximos Que son el día de mañana en Acuchitlán Y al otro día en Tlachampo ¿Por qué? Porque los corridos Dan ganas de tocar, señor Sejas Las canciones que tocan el alma y el corazón Hacen que uno se acuerde De una y de otra mujer que tiene Es por ello que nosotros nos acatamos a lo que dice la ley en este país Que es México, nuestro México Y hay que cuidarnos Hay que cuidarnos todos Porque el día de hoy padecemos esta situación De veras complicada Y por medio de esta televisión Queremos entregarle la música La música que entre a su hogar, a su corazón Y queremos decirle que el día 6 Vamos a estar estrenando el nuevo material 2021 Del Sejas y su banda Fuego Que se titula del 1 al 100 Que viene con todo Y viene pegando de tocho Es por ello que el día de hoy Queremos hacer un preámbulo Un preámbulo por usted Porque usted se merece todo Nuestro público La gente que sigue y apoya al Sejas Se merece todo Es por ello Que vamos a tocarlo de una vez por todas Porque ya estamos encarrerados Y hay que quemarnos cartuchos Señor Sejas De lo que viene encabezando El título de la discografía 2021 De Sejas y su banda Fuego Se llama Del 1 al 100 Y suelta la dice El señor ya es de los grandes Pero le costó bastante Un juego y su poder ser Su trabajo es de peligro Gracias a Dios Sigue vivo Y el carajo es el amigo Siempre sigo se ha ganado Porque el día de hoy se ha contado A todos brindos y humanos Pero tanto soy de todo Lo ven con hombres hermanos Que se encuentran los chocados Por ver que chica me queda Es cuando alguien se pasea Siempre alerta con los brazos Que se encuentran los chocados A ti te vas a perderlo Y no han podido lograrlo Si no te vas a bajar Estaban mirando Cuidando los nuevos terrenos Donde trae el mando Por las camionetas Que me irán pasando Todos vienen pecherados Con las armas en la mano Es el sueño al cielo Con toda su gente Que trae a su lado Con las armas en la mano Se le notan lo mirando, pero no lo han puesto malo. A su gente ha ayudado, su apoyo les ha brindado, que está jugado a demostrarlo. A nadie le gusta la fiesta, cuando el señor se le besa, o cuando su cumpleaños. Habla de ese medio, su compaño lo está cantando, sus corridos y el bailando. Hoy disfruta de la vida, viene lo dulce hoy en día, dinero no le ha faltado. Corros, ujos y mujeres, disfruta de las pasiones, entiendo a su nombre alejo. Ya lo han mirado, cuidando los nuevos terrenos, lo que trae el balando. Se le notan lo mirando, se le notan lo mirando, por las camionetas que miran pasando. Todos vienen pecherados, con las armas en la mano. Les enseño, se le notan lo mirando, con toda su gente que trae a su marco. Por lo menos, que el señor se le notan lo mirando, pero la granja se le notan lo mirando. ¡La granja de tu amor! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Y cuatro invitantes, por supuesto, encabezan a la historia del día 2021 del Rey de la Tierra Caliente, el señor Sejas y su banda Fuego. Le reitero, la fecha 6 de agosto del año 2021 estará disponible en todas las plataformas digitales. Y por supuesto, trabajamos también en el video oficial que posteriormente les vamos a estar dando fecha y hora. Porque esto se viene con Tocho Morocho, mejor de veras que una película de acción, por supuesto. Y con mucho cariño, con mucho menado, lo vamos a hacer para todos ustedes. Porque eso lo queremos a ustedes que son el público. Mientras tanto quiero avanzar y quiero decirles que en el disco vienen temas variados. Vienen temas bonitos, románticos, para beber, para gozar, para llorar. Es por ello que se la dejamos a su criterio. Y por supuesto, como dice mi compro, hay temas para dedicar, por supuesto. Con mucho cariño saludamos a toda la gente, a toda la audiencia que está a través de nuestra red social, de Facebook, en Sejas y su banda Fuego. Los invitamos a que compartan la transmisión y que esto y que el otro vamos a meterle. Porque somos los de siempre. Somos sus amigos, el Sejas y su banda Fuego. Y que suenen esas guitarras y el grito chingón allá en casita. Se llama mi tata y nada la quiero. Suéltala, dice. Me puse a colgar de un atreedor a la que soy de pero raba que te vi. Al final solo dije saberte, porque ya no quiero acordarme de ti Apenas lo había colocado, con un contador a mi lado Me dio vista escorchada Le dije a la vez, lo barata, porque en ella me engañó la indrata Pero su pregunta, mi amor, apreciar Le dije en su mirada, me dejaba miedo, no me dijo nada Se guardó el dinero, yo la media vuelta, yo ahí que decía Igual que la mía, igual que la mía Y dale lo quiero Ay, mujer, mujer, si, 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 chiquita No, 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 no... No me gusta la guerra Entra en la cámara Tengo un comprador a mi lado Tengo un griego Tengo un griego Está acabándome, yo no lo grababa que chica es el mea eh mira te voy a escuchar oiga con tu cara se llena de rato con su mirada replicado el miedo no me dijo nada se guardó el dinero lo dame se separa igual que la mía igual que la mía ay 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 señor seches que bueno que bueno que suspendió los bailes señor de veras estoy a nada de tomarme una cerveza tengo pocos días que me vacunaron las recomendaciones de los doctores me dijeron no hay que ir al corno de 30 me la está complicando como dice la gordita que va a supa está bajando está bajando de veras de veras no está cabrón les quiero mandar un saludo a mis muchachos de comida china pan de express ahí en Tapeguala a mi usual Francisco Junior a Hugo Francisco a todos los muchachos de veras le mandamos un saludo cordial afectuoso a la gente de Tapeguala le mandamos también el saludo a la gente de Tecumpilco Estado de México a la gente de Cuchitán el pregreso compa el medio compa el medio vecina para los muchachos de veras que la buena mientras tanto vamos a seguir vamos a seguir enviando más falta a la música que tenemos preparada y lista en nuestra tarde porque el día de hoy para que vean ustedes que todo es totalmente en vivo señor Cegos vamos a aventarle algo de la tierra caliente que se llama Juan Juan Colorado suelta la dice Juan Colorado Juan Colorado suelta la dice señores de cuchuera Juan 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 Da a los más salidores a mirarme luego ¡Suscríbete al canal! 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 Y te gustaron a la escaliza, iban tomando cerveza, su compañero le dijo, no se trata, no se trata, la abierto soniendo dijo. Pa' que son las cien galletas. Ya cerquita de salado, fugieron dos serpientes, y dejaron a un muerto, el enemigo del anuelto quisiera que no era cuento. Pero señor, eso es cierto. Un hombre fuera de feria, alegre y enamorado, platicando con su novia, él estaba descuidado, con unas balas certeras. La vida le ha arrematado. Mi hija Santa María, no va a asociar mi destino, días después de su muerte, vuelven a sacar diez tiros, a mí tiraron diez hombres. La vida le ha arrematado. Y por eso, tengo los motivos. Puente que va, tierra blanca, tu que lo viste pasar, permanece al lamento, nunca se puede olvidar. Tu amor y parte aseguro Empieza a partir tú y atrás Se van a cancelar el evento Señor, se van a cancelar Pero van a ser reprogramados O sea que vamos a estar con ustedes Sí o sí Por supuesto, ahí está la información De a poquito Queremos también decirles Hace rato les comentaba que el día 6 de agosto del año 2021 Estaremos estrenando La nueva discografía del Rey de la Tierra Caliente Que viene con todo El tema que encabeza este material Es del 1 al 100 De los temas de los corridos chingones Por supuesto Águila camuflajeada Y muchos y muchos temas Que han tenido mucha aceptación en nuestro público Porque aún no sale Y de veras que lo están pidiendo Y lo están pidiendo Y yo les digo Discúlpenme Yo no lo puedo pasar Porque hay que esperar Porque viene video oficial Con Petivan Viene video oficial Que estamos preparando para todos ustedes Por supuesto Amigos Hay que decir saludcita De la buena copa rica Tú que puedes Hay que brindar Señor Porque ya les di la bendición Todos sus pecados Están perdonados El día de hoy Y por supuesto Vamos a enviar Un saludo Y una felicitación A la compañera Y a Kenín Barrera Por supuesto Que está solicitando Que lo vamos a dedicar Con mucho cariño De los temas bonitos Se llama Paloma Paloma Querida Y suéltala Suéltala El día en que llegaste a mi vida Paloma Querida Me puse a brindar Y al sentirme un poquito Tomado Pensando en tus labios Me dio por tanta El sentir superior a cualquiera Ni un puño de estrellas Te quise bajar Y al mirar Y que ninguna alcanzaba Me dio tanta rabia Que quise llorar Yo no sé lo que valga mi vida Pero yo te la dejo a dejar Yo no sé si no la recita Pero yo te la dejo a dejar Detrás de los negros caminos Como un peregrino Sin trombo y sin ruedas Y a la luz de tus ojos divinos Cambiaron mis penas Por dicha y clase Y entonces yo siento quererte Con todas las fuerzas Que el alma me da Y entonces paloma querida Mi pecho he cambiado Por un poco más Yo no sé lo que valga mi vida Pero yo te la dejo a dejar Yo no sé si no me lo decida Pero yo te la dejo a dejar Ahí salen las canciones hermosas De las canciones bonitas Con dedicatoria especial para la cumpleaños Queremos enviarle así un homenaje De esta manera Enviando una de las músicas sensacionales Del Rey de la Tierra Caliente Y ya que movimos el oro de 14 kilates Vamos a entregarle los temas icónicos Del Rey de la Tierra Caliente Hasta la Unión Americana Y a todo el mundo Se llama Flor Flor de Limón Y préndele Flor de Limón Pero en su pecho Llevaba la pena de su traición Ella vestida de blanco y de negro Su corazón Y ya que haces Pero no me importa nada Ya le robé lo mejor de nuestra historia pasada Y si con otro se fue, se fue por interesada Llegó a la iglesia Como una flor en el mar Pero en su pecho llevaba la pena de su canción Ella vestida de blanco y de negro su corazón Ahí están los temas con sentido del público, por supuesto Que han trascendido de generación en generación, por supuesto Estamos enviando la música bonita Y por supuesto también quiero saludar a Y el que fue el encargado de la mujer más chingona de toda la tierra caliente Por supuesto, le mandamos el saludo cordial para todos Para Osbelia Santibáñez, para Sujez Santibáñez, para las gemelas Para Blanca Santibáñez, conocida como las cirres Ándale, le mandamos el saludo cordial para el señor Monifacio Sixto León Con mucho cariño Saludamos a toda la gente bonita de Corral Falso Guerrero, por supuesto A la familia Martínez de Villa Nicolás Bravo, por supuesto Vamos a entregar un tema movidito Porque queremos encarregarnos de lo que bien chingón Vamos a entregar este tema que se llama La llavecita Y suena, y suena bonito, dice Para toda la gente que está en casita bailando, compadre Y se manda, pues, no Eso ¿Qué es eso? ¿Amentó tu papá? ¿Qué es bozo? Saludos a tu papá Saludos a tu papá Saludos a tu papá Saludos a tu papá Soy Tazaúla Mírate, apurado Mi compañero Tazaúla ¿Por la que buscó? 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 Tengo la llavecita Se montó la sonora Y cuando haya baila, buscó ¿Quién quiere ver? ¿Por la que buscó? 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 ahora cubita mono y lo tomo eso lo tomo ahora Chaco Gonzales ahora Vicente Chaco Gonzales hasta la ciudad Mx y así se baila en altamitano en el futuro Hola ingeniero ¡Acuentra la Chulé! ¡Parabuano! ¡Hola, chau México! ¡Ay, mi hija cosita! Puntinente un fuerte mojo Porque vale hacer sirenita ¡Ay! ¿Y esa sirena? Sirenita, sirenita ¿Y esa sirena sin abril? 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 ¡Papá, mamá! ¡Si, Pinta! ¡Ola, pa' si, Pinta! En la zona de arriba el chiquito es un lecho Tengo la llanquicita que quise de monte en Sonora Y cuando ya baila con me a ver que a veces enamora Tengo la llanquicita que quise de monte en Sonora Y cuando ya baila con me a ver que a veces enamora Tengo la llanquicita que quise de monte en Sonora Tengo la llanquicita que quise de monte en Sonora y para hacer un jigsaw hasta la Alemania por supuesto tenemos música variada música alegre que se me amaba por eso que se me amaba 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 la música del Rey de la tierra caliente al mero estilo calentano mi viejo porque somos del mero corazón de esta región tan hermosa de Guerrero por supuesto con mucho cariño seguimos saludando a todas las personas que están con nosotros de veras queremos saludar a la familia catalana al señor Mariano Catalán hasta el coronel Francisco Guerrero le mandamos el saludo a la gente que se reporta a través de la plataforma Facebook, donde está la transmisión en vivo. Y recuerden, si usted está sintonizando, si usted está compartiendo, nosotros vamos a seguir enviando más y más de la música. Porque el día de hoy, de esta manera nosotros ensayamos, comemos, disfrutamos, tomamos unas cervecitas, pero el día de hoy queremos que usted sea parte de nuestro ensayo, que usted esté con nosotros disfrutando de esta música preciosa, maravillosa que hacemos con todo el corazón del mundo. Mientras tanto, vamos a preparar la siguiente melodía, porque la gente está pidiendo los temas, y nosotros vamos a complacerlos a todos ellos. Y a los que puedan, hay que seguir diciendo saludcita de la buena, porque el que toma modelo, se va para el cielo. El que toma victoria, se gana la gloria. El que toma corona light, se muere en paz. El que toma tecate, se hace mayate. Pero el que no toma nada, como quiera, se lo va a encargar, ¿qué? El payaso, el payaso, el payaso, el payaso polvorín. ¡Vamos a enviar este tema, señor Secas! Porque lo vamos a preparar con mucho cariño. Usted que puede, usted que no está vacunado recientemente, hay que disfrutar de una cervecita bien helada, o de cualquier bebida envegante. No pasa nada, sea mezcal, porque para todo mal, mezcal para todo bien, también. Y si con eso, no tiene solución, pues yo creo que se acaba un garrafón, para que se le olvide definitivamente y se le borre el casero. ¡Ándale! ¡Vamos a enviar otro de los temas que viene incluido en el material discológico 2021, que está chingón, de los corredos pesados para gente bregada! ¡Vamos a enviar este corredazo que lo tenemos y que está a rata de salir en todas las plataformas digitales! ¡Este tema se llama...! ¡Ándale, ándale! ¡Vamos a enviar este temita hasta la garita, por supuesto! ¡A todos esa gente chingona que trabaja al filo de la navaja! ¡Enviamos este corrido que se llama Águila, águila camuflaqueada! ¡Y suena bonito, dice! ¡Hola! ¡Combeta, universo, sexto, ¿no? ¡Para mi vida! ¡Combeta, universo, sexto, 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 sexto! ¡Con el regento que tues, de arriba controla todo! ¡La esconda se entroviene y es más astuto que un soló, y mejor que la Cry! ¡Gracias! 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 Es la primera vez, por supuesto, señor Cejas, con todo el corazón quiero agradecer a toda la gente que nos acompaña, que nos otorga el apoyo y que sigue la huella del Rey de la Tierra Caliente, el Cejas y su bandamuano. De veras, todo esto, todos los aplausos son también para ustedes, todos los éxitos alcanzados por él mismo son también parte esencial. De nosotros, vamos a entregar este tema, señor Cejas, porque la gente lo quiere ver cantar, señor. Vamos a mandar el saludo para Virgilio Pineda, por supuesto, y que saquen las frías. Hasta Houston, Texas, mi viejo, le mandamos el saludo cordial. Vamos a entregar este tema. Se llama Borracho, Borracho y Loco y suena bonito. Casting Music, suéltala, dice. Los hechos, San Pimino Pineda, dice. Los hechos, San Pimino Pineda, dice. Los hechos, San Pimino Pineda, dice. Facilógrafo, Borracho y Loco y suena bonito. Pero qué importa mientras yo lo llevo por ti Por mi borracho y borracho me duele No sé si el sol se mete a través del sol Mis manos tiemblan y mi vida se desgarra Desorientada sin saber tu nombre Estoy bien lupo aventando de botellas Hoy tuve miedo hasta el cual me ganaré No estoy comiendo pulver sus torres de rato Entre mi grito de dolor yo lo comé Antes de darme las carencias que repito Me entrego el vino que también es su placer Por mi borracho y borracho desperté No sé si el sol se mete a través del sol Mis manos tiemblan y mi vida se desgarra Desorientada sin saber tu nombre Estoy bien lupo aventando las botellas No sé si el sol se mete a través del sol Me tiene miedo hasta el cual me ganaré No sé si el sol se mete a través del sol Me estoy comiendo pulver sus torres de rato Entre mi grito de dolor yo lo comé No sé si el sol se mete a través del sol Me entrego el vino que también es su placer No sé si el sol se mete a través del sol Allá salen los temas que está pidiendo la audiencia Que está pidiendo el público con mucho cariño Agradeciéndole a todos y a cada uno de ustedes Por sintonizarnos, por compartir el enlace en Facebook Por supuesto, queremos saludarlos a todos Desafortunadamente, de veras, no nos alcanza el tiempo Para saludar a todos con nombre y apellidos Y el lugar donde radican Pero les enviamos un saludo grande, grande Porque sin ustedes, de veras, nosotros no somos nada A toda la gente que se conectó Es la primera sesión en vivo en transmisión Y vienen más, eh Vienen más, así es que no se me sientan Por si no les mandé un saludo Les mandé una felicitación Esto apenas comienza Lo vamos a tratar de hacer frecuentemente Así les comentaba Y así va a ser Porque al día de hoy Queremos que usted se adentre A lo que nosotros hacemos Muchísimas gracias Muchísimas gracias a la gente que se conectó Vamos a despedirnos Estamos ya agonizando Porque va a seguir, va a seguir este tema chingón Agradeciendo a mi amigo Oder León Que estuvo con nosotros, de veras Muchísimas gracias Compa joven Saludcito de la buena A mi compa rica A mi compa El mojarro más sabroso de toda la tierra caliente Ellos continúan Ellos continúan Ellos saben beber Y por supuesto Pollo las querendas Le mandamos un saludo a mi viejo Con mucho respeto y cariño Y que bueno Vamos a convivir más veces Que Dios nos preste vida Que Dios nos preste licencia Nosotros vamos a seguir con ustedes Enviando y haciendo esto más bonito Un comunicado a la niña Argelia Y a la niña Priscila Y a la niña Priscila Y a la niña Priscila Las mojarritas Y todo lo que comemos nosotros A desquitarla Y hay que desquitar Hay que trabajar Así me dicen Gracias Muchísimas gracias De todo corazón A toda la gente preciosa Que estuvo con nosotros No es un adiós Sino que Nos vemos la siguiente semana Ándale por supuesto Familia Sixto León Le recordamos el 6 también Le recordamos Y le recordamos Que el día 6 de agosto Del año 2021 Se estrena El material discográfico Del 1 al 100 Que viene encabezando Este Este de verdad ¿Quién conoce este personaje? Mírame compadre, compadre, compadre A ver Este hombre Que cuando llegó a zapatear Lo tumbó el burro viejo Lo tumbó el burro Pero no le quitó el gusto Mi compita mono Que está con nosotros ¡Brigámosles un fuerte aplauso a mi mono! Porque se vino desde la selva a estar con nosotros Desde la selva a la caldona De palo en palo Se vino mi viejo Pero afortunadamente Ya está con nosotros Gracias Muchísimas gracias Les mando un fuerte abrazo Y un saludo Hasta sus hogares Les mando Un beso Dame chance ahorita tatiendo Hasta la próxima